...y he escuchado las intervenciones anteriores. La primera ha llegado a la segunda parte, que me parece que era más positiva que la primera, que me tía un poco más miedo, o algo así me han dicho. Quien les habla es un profesor universitario, por lo tanto quizá mi intervención sea más aburrida que todas las anteriores, funcionario público, y de lo que voy a hablar es del aprendizaje de las personas, no el de las máquinas, aunque algunos procesos, como nos explicaba Andrés esta mañana, pueden ser semejantes. Yo el trabajo que he hecho sobre aprendizaje en el puesto de trabajo lo he hecho desde la lectura, desde el estudio, desde la investigación, desde hace ya un par de décadas, y mucha de la literatura que he seguido es literatura anglosajona, alemana también, donde el papel de la administración pública es diferente y donde el trabajo también tiene otras características. Quisiera empezar con un par de comentarios a alguna de las cuestiones que han salido hace un momento. La cita está en inglés, en la hora del almuerzo, y yo me preguntaba qué hubiera variado si en vez de decir en la hora del almuerzo hubieran dicho podemos comunicarnos en inglés fuera de la hora del almuerzo. Cuando yo le mande un correo electrónico a esta persona con una valija de algo, puedo encabezarlo, puedo practicar también a ese nivel, ¿no? Y cómo habría encajado eso dentro de la organización. Y me pregunto también, cuando pensamos en la formación, en las administraciones públicas, cuánto queda la administración pública en la que bastantes de nosotras y nosotros imagino que empezamos, y cuándo hay en la actualidad, ¿no? Pues no sé, las personas que el lunes, el martes de esta semana han empezado a atender a los ciudadanos en la campaña de la renta, ¿son o no son parte de la administración pública? Porque sí que están trabajando para ella, pero lo están haciendo desde un modelo de contratación. Bueno, pues desde esas dos interrogantes iniciales con los que arranco, lo que voy a tratar de hacer en primer lugar es cuestionar algunos asuntos sobre el puesto de trabajo, ¿no? El título que me pusieron para la ponencia es Aprendizaje en el puesto de trabajo. Pues primero, una mirada al puesto de trabajo para ver si cosas que nos parecen evidentes no lo son tanto o si justamente por ser tan evidentes no nos damos cuenta del efecto que tienen, ¿no? Luego, ¿cuál es el contenido de ese Aprendizaje en el puesto de trabajo? ¿Qué es lo que se puede aprender y qué es lo que acabamos aprendiendo? En tercer lugar, ¿cuál es la forma? De qué manera aprende la gente, aprendemos en el puesto de trabajo y si difiere o no difiere respecto a nuestros aprendizajes en otro lugar. Entonces, ahí hablaré bastante de aprendizaje informal, no certificable ni que aspira a ser certificado. Y en último lugar, ¿de qué papel tiene la organización para facilitar o promover esos aprendizajes? Para limitar, para acotar, para controlar, porque parte del debate también esta mañana tenía que ver con ese reconocimiento, con esa acreditación, con ese papel curricular en lo que cuente para la carrera más administrativa que profesional tal vez. Si arrancamos por esos supuestos que quisiera cuestionar, a ver, el primero es cuando pensamos en el trabajo pensamos en algo que en primer lugar es remunerado y hacemos muchas otras actividades fuera, pero también dentro del puesto de trabajo que tal vez no sean remuneradas. La colega de la misma escala que la pregunta que se hacía esta mañana, cuando nos está contestando amablemente a una cosa, para la que hay una unidad operativa subcontratada que tiene un geldesc, ¿está haciendo parte de su trabajo remunerado o está haciendo un extra que en realidad no es algo que entraría dentro de tal? Bueno, primer rasgo, el trabajo lo contemplamos como remunerado. Segundo, contemplamos el trabajo como algo que nos separa de lo que más nos atrae, de lo que más nos interesa, de la familia, de las amistades, del ocio, o sea, lo separamos del resto de la vida y esa separación también en los gaches que manejamos dentro y fuera del trabajo. Si la firma electrónica va para la administración pública y fuera jamás usamos el DNI, pues tiene que ver con esa separación también, aunque luego hablemos de conciliación, pero sin embargo nos criamos una cultura industrial que nos hace separar esto. En tercer lugar, otro supuesto del trabajo, el trabajo es algo que no nos gusta demasiado, que no nos motiva demasiado, que no nos atrae demasiado. Nuestros intereses están más bien en espacios fuera del trabajo, el hecho de la pregunta, ¿y el inglés lo necesita o no lo necesita? Bueno, pues para el trabajo, para el trabajo no, pero aprovechan desde el trabajo para… Yo digo esto y pienso, bueno, a mí lo hablaba hace un rato también con Joaquín, ¿no? Supongo que aquí hay mucha gente a la que sí que le gusta su trabajo, pero para una gran parte de la población el trabajo es algo, pues, lo que tratamos de escaquearnos también, ¿no? En la medida de lo posible. Y en cuarto lugar, el trabajo es algo que nos consume energía, el trabajo es algo que nos cansa, el trabajo es algo que nos absorbe, ¿no? Y tenemos también tendencia de descanso. Si eso es el trabajo, vamos a ir viendo cosas sobre el puesto de trabajo que podrían dar para aprender o para no, ¿no? Primero, el lugar de trabajo, primer supuesto que quiero cuestionar, ¿no? Tiene potencial educativo, tiene potencial educativo, quiere decir, al hacer una actividad como actividad humana, podemos aprender. Y no es solo que podemos aprender, sino como pongo al final de la positiva, en el trabajo también la gente nos puede enseñar cosas. Lo que podemos aprender y lo que nos puede enseñar el puesto de trabajo es fruto de lo que sucede en el puesto de trabajo, puede que no sea necesariamente vinculado a las actividades, a las tareas que nos corresponde hacer en el puesto de trabajo. Hay mucho del potencial educativo del trabajo que tiene que ver, lo mostraré un poco después, ¿no?, con otros ámbitos. Y luego, es el trabajo y no solo la ocupación lo que son contenidos de aprendizaje o de enseñanza en el puesto de trabajo. Cuando digo el trabajo y no la ocupación es, está muy bien definir las competencias, está muy bien definir los puestos de trabajo, claro que hay que tener eso en cuenta, claro que, como decía una de las preguntas hace un rato, si venimos a trabajar es para producir, para hacer algo en lo que se espera que seamos competentes, pero el hecho de trabajar trasciende mucho esas competencias. Y lo sabemos bien en la Administración Pública cuando llega un momento en nuestra carrera en la que lo que solicitamos es un cambio de servicio, un cambio de área, ¿por qué?, por variar esas ocupaciones, y entonces seguimos dentro de la misma organización, seguimos disfrutando de los mismos beneficios administrativos, pero digamos que la profesión toma un giro, ¿no?, que queremos buscar ahí un cambio, ¿no? Y luego, incluso las ocupaciones, aquello que nos toca hacer, se puede hacer bien de distintas maneras. Raramente una cosa tiene una única solución correcta, y más cuando hablamos de ocupaciones de mayor escala profesional. Aquí es donde quisiera distinguir también dentro de la Administración Pública y fuera de ella lo que son profesiones como tales, en la tradición de las profesiones liberales, de gente con capacidad de criterio, que es algo de lo que se hablaba esta mañana, ¿no?, con criterio propio para tomar decisiones, para, bueno, autonomía poder intervenir, y de las ocupaciones como tal, que tienen tal vez menos formación, no hay una formación universitaria, hay una formación profesional, puede que incluso no haya una formación, ¿no?, el título está como más difuminado. Cada una de ellas tiene tradiciones formativas distintas. Y algunos de los puestos que ocupamos y que ocupa la gente con la que trabajamos tienen una tradición formativa que se remonta a siglos, y otros puestos tienen una tradición formativa que se remonta a décadas. Y algunos de los puestos, esta mañana nos decían que habrá necesidad de 10.000 analistas de contenido, ¿no?, en, no sé si era en Barcelona o en Cataluña. ¿Cuál es la tradición formativa de los analistas de contenido, ¿no?, en qué se han formado, dónde estudiaron para hacer ese trabajo, ¿no? Es algo, pues nos vamos a encontrar con gente de distintas categorías ahí puesto, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con todo lo que os voy a contar a continuación, porque mi orientación a lo que se aprende en el puesto de trabajo tiene más que ver con una dimensión colectiva que con una dimensión individual. El trabajo lo producimos individualmente, nos pagan individualmente, cuando cogemos una baja la cogemos nosotros, pero que nuestro trabajo salga bien o mal depende de cómo interaccionamos con otros y de cómo nuestro trabajo engancha con el trabajo que otras personas están haciendo. Raramente hacemos nuestro trabajo en solitario. Podemos aprender en solitario, nos decían antes, pero nuestro trabajo en solitario tiene poco recorrido, sirve de poco. Una cuestión que también a veces nos resulta demasiado evidente y por eso la pasamos por alto es que la competencia profesional se atiere gradualmente. Hace un rato hablabais de una noción que a mí me ha resultado curioso, no lo he oído nunca, ¿no? Cuando alguien está ya topado, ¿no? Que ha llegado ahí al techo, ¿no? Hay gente también que en términos de competencia profesional no importa que tenga 10, 15, 20, 30 años de experiencia, se topó a los 5 años y se topó en un punto del que no pasó, ¿no? Lo importante es que haya un mínimo de competencia adquirida que le permita desenvolverse. De ahí en adelante hay una graduación en la que podemos seguir mejorando y esa mejora ocurre ya desde el propio desempeño profesional. Luego ahí hay un margen también de maniobra, de aprendizaje importante. Las condiciones de trabajo con las que realizamos nuestro desempeño sin duda afectan también a nuestras posibilidades de aprender. igual que los sistemas de formación que se vinculan al empleo tratan de procurar condiciones que sirvan para aprender y por el hecho de estar institucionalizados con frecuencia no lo consiguen, porque gran parte del aprendizaje que tenemos a lo largo del día en la vida cotidiana ocurre más de forma incidental que de forma intencionada. Y entonces esto también tendríamos que pensarlo en torno al puesto de trabajo, ¿no? Y finalmente, aprender en el puesto de trabajo tiene que ver, o tenía que ver, y así lo encontraban mucho de la literatura, con el desarrollo de la carrera, de la carrera profesional, con el horizonte que uno tiene, con las expectativas que uno se hace, con las motivaciones, con las aspiraciones. Y la carrera profesional, sin embargo, en la actualidad es algo que seguramente está disminuyendo, está desapareciendo. La carrera profesional como tal, ¿no? Ahora, más que hablar de carrera, seguramente tendríamos que hablar de proyectos. Y estas nuevas profesiones que van surgiendo, estos nuevos puestos de trabajo, están acostumbrados a trabajar orientados a proyecto, que sabes cuándo empieza, sabes cuándo se acaba la financiación del proyecto, sabes que eso marca unas presiones, y sabes que además la gente con la que colaboras en ese proyecto, es la gente que formará parte de tus redes, pero con la que seguramente no volverás a trabajar con ese mismo equipo durante un periodo largo de tiempo. Cambiarás de proyecto, ¿no? Entonces, hay que también ajustar lo que estamos acostumbrados a pensar sobre formación en el puesto de trabajo sobre estas condiciones. Es cierto que la administración pública es la que todavía garantiza más una carrera, pero, repito, más administrativa que profesional también, ¿no? Por los propios cambios. Y a ver si dura un poco, ¿no? Al pensar en el aprendizaje en el puesto de trabajo solemos pensar en el nuestro. Yo, como persona que tengo un contrato, como alguien que tengo mi puesto con mi escala y que estoy asignado a esta unidad, aquí tengo estas posibilidades de aprender, ¿no? Y no nos damos cuenta, o tal vez sí, de que hay mucho otro aprendizaje que sucede a nuestro alrededor, en nuestra misma unidad, en nuestra misma organización, que es aprendizaje vinculado al desempeño profesional, pero que no lo contemplamos como aprendizaje en el puesto de trabajo porque el estatus que tienen esas personas no es el nuestro, no es el de persona trabajadora, es el de aprendiz, estudiante en prácticas, ¿no? Ahí está, pues yo qué sé, la FCT de la formación profesional, los practicum universitarios, ¿no? Ahora no hay grado ni posgrado que no tenga un practicum que busque un aprendizaje, un desempeño, una adquisición de competencias en el puesto de trabajo. Las prácticas no laborales de la formación para el empleo, ahora la formación profesional dual, ¿no? O la formación continua como tal, que muchas veces separamos lo que yo estoy aprendiendo en el puesto de trabajo porque gracias a una llamada que he hecho alguien me ha explicado y entonces ya lo sé y tal vez yo en adelante pueda resolver ese interrogante a una llamada cuando la reciba y lo que es la formación que discurre en parte por paralelo, ¿no? Y luego también están los contratos de formación y en prácticas, que es, yo creo que, de las pocas modalidades de contratación que existen desde el estatuto de los trabajadores que han ido aguantando reforma tras reforma laboral, ¿no? Yo vengo del mundo de la educación y se nos suele señalar como que hacéis en ese país que reformáis la educación cada dos por tres, ¿no? Que no dais tiempo a las leyes. Yo levanto las manos y digo, bueno, si miramos al mercado de trabajo, ha tenido casi el triple de reformas que la educación en lo que llamamos de democracia, ¿no? Y nadie nos dice qué hacéis con él. Y eso afecta, sin duda, al aprendizaje en el puesto de trabajo, ¿no? Como planteaba una pregunta antes, al final de la mesa redonda, hay una tensión importante entre formación y producción. Y es la tensión que vivimos como trabajadores y en esa tensión, normalmente, quien lleva las de perder es el aprendizaje. Es una tensión desigual, es una lucha desequilibrada. Y quien lleva a ganar es la de la producción, porque el puesto de trabajo es un puesto selectivo. De hecho, la mesa redonda anterior hemos empezado hablando o escuchando hablar de formación y las últimas intervenciones iban orientadas a la selección. ¿Y qué es lo que le interesa a la empresa, a la administración pública, a una organización en general que se dedica a producir? Que la gente produzca de la forma más eficaz y más eficiente posible. Que venga aprendida, ¿no? Que traiga la lección desde casa, ¿no? Esas tensiones, sin embargo, son tensiones más propias de la época esta en la que vivimos. Porque hubo una época en este país, hasta no hace demasiado, en la que había escuelas de aprendices y tenían un papel importante, ¿no? El responsable máximo de formación en Volkswagen, que antes era SEAT, hace un par de meses hablaba orgulloso de su inicio como aprendiz en la Escuela de Aprendices aquí en Barcelona, ¿no? Y de cómo desde entonces hablaba de una carrera profesional que tal vez ya no exista y hablaba de un modelo que sí que hubo y que desde luego no tiene nada que ver ni con la dual de ahora ni con los contratos de aprendizaje como los hemos estado manejando en estos 20 años, ¿no? En esas tensiones entre formación y producción también hemos visto como ha habido muchos usos y muchos abusos de la formación. Sin duda, en la empresa privada, sin duda también por parte de algunas organizaciones sindicales. Seguramente ha faltado cultura de formación que valorara la formación por lo que podía aportar y que no la considerara como una unidad de negocio más o distinta, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ser conscientes también de eso. Por eso, afortunadamente a mí me toca hablar más de aprendizaje en el puesto de trabajo que de formación, así que esto lo dejo de lado y vuelvo hacia el aprendizaje. ¿Dónde, en qué dos espacios encontramos que esa tensión entre formación y producción se resuelve más favorablemente a favor de la formación? En las empresas de economía social, donde se trata de conceder más autonomía, de escuchar más, de confiar más, que son palabras que han salido también en la mesa anterior, a las personas que son socias de esa cooperativa en la que están trabajando y la implicación, por lo tanto, trata de ser otra y donde la producción es importante, sin duda, pero hay una reinversión y esa reinversión en parte corresponde también a formación en esas empresas. Y luego, sin duda, algo muy pequeño, muy minoritario, que son 200 empresas de inserción, que es lo que hay más o menos registradas en España, con los tres millones y medio de empresas que hay. Es nada, ¿no? Pero ese nada es algo simbólico porque son empresas que tienen el propósito de formar para que la gente acabe incorporándose de manera productiva a otro puesto de trabajo en otra empresa. Aquí en Cataluña, además, tenéis una de las asociaciones de empresas de inserción más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mundo también interesante. También hago referencia a ellas porque parte de mi investigación tiene que ver con el aprendizaje en el puesto de trabajo en las empresas de inserción y entonces, pues también, algo de lo que os voy a contar ahora viene un poco por ahí. Si aprendemos en el puesto de trabajo, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Cuál es el conocimiento que tiene el trabajo que podemos aprender? ¿Es un conocimiento distinto al que hemos aprendido en nuestra formación de origen? ¿Es un conocimiento distinto al que nos proporcionan los cursos de formación de las entidades que nos organizan la formación para el puesto de trabajo? ¿O es un conocimiento distinto porque es de naturaleza distinta que yo era teórico y ahora a mí me toca aplicarlo? ¿O es nuevo, es algo diferente? Y seguramente mucho de lo que aprendemos, no de lo que nos enseñan, sino de lo que aprendemos en el puesto de trabajo, son conocimientos nuevos. Seguramente no son de tipo académico, por lo tanto no son programables y no vamos a poder enunciar claramente qué necesidades tenemos respecto a eso para que nos sean resueltas. Es un conocimiento más tácito que tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, en lo que yo ando ocupado, en lo que estoy entretenido en estos momentos. Y como es en estos momentos, necesito respuesta en estos momentos. En estos momentos no es este instante, en estos momentos puede ser estos meses en los que tenemos que resolver esta cuestión. O esta época en la que estamos implementando un proceso nuevo, o este momento, o sea, el tiempo en un sentido más amplio, pero es lo que hacemos lo que nos lleva a aprender. Lo que hacemos, no lo que escuchamos, no lo que oímos, no lo que vemos. Ese era el salto que, según he entendido, igual he entendido mal a Andrés esta mañana, todavía le faltan a los robots. Aprender no solo de lo que ven, sino empezar también a partir de lo que ellos mismos van haciendo. A mí el vídeo del robot este blanco me ha gustado, pero me ha defraudado porque al final la conversación con el robot la llevaba el robot, no la llevaba la persona. Quien estaba entrevistando era el robot y no tenía criterio para decir, ahora te hago esta pregunta y luego paso a la otra. Ahí faltaba algo. ¿Cuál es el contenido del aprendizaje en el puesto de trabajo así más claro? Por una parte, conocimiento específico del trabajo que estás haciendo y ahora veremos también qué noción amplia del trabajo tengo, del trabajo, no de la ocupación. Por otra parte, un elemento muy importante de socialización profesional que tiene que ver en parte con mi identidad laboral, con mi vocación, pero también con la gente con la que trabajo. Pues yo qué sé, si tengo en mi mismo despacho a alguien que es del Madrid, tengo que saber que hoy va a venir de Malagaita. Y saber eso es importante para saber cómo trabajo con esa persona hoy conjuntamente, porque es algo que trae incorporado de serie. No el ser madridista, sino el que hoy venga. Y luego también voy a aprender algo que tenga que ver con mi próximo desarrollo profesional. ¿Hacia dónde me oriento? Igual yo lo que aprendo en mi puesto de trabajo, y esto yo conozco casos de gente que trabaja en administración, lo que he aprendido me ha llevado a lo que tengo que hacer es cambiar de puesto. Por lo tanto, cuando aprendemos en el puesto de trabajo, no siempre lo que aprendemos es algo valioso, positivo, deseable. Aprendemos también a, lo que decía antes, a escaquearnos, a torear, a alargar procesos, a rebajar presiones, a tolerar sexismos, a tolerar racismos, a aguantar injusticias. Esas cosas que forman parte de lo que es el hecho de trabajar también lo aprendemos. Y es un aprendizaje útil para el trabajo y para nuestro desempeño laboral y para la vida también. Para la vida, claro, el aprendizaje informal y el aprendizaje a lo largo de la vida, esto de aprendizaje a lo largo de la vida suena muy bien. No es el aprendizaje permanente de los años 60 de la Unesco, que tenía un carácter como más emancipador. El aprendizaje a lo largo de la vida a veces suena también como a condena. Así, aprenderás a cadena perpetua. En realidad es una más lo de formaremos a cadena perpetua. O sea, no te vas a librar de… Pero es algo que, bueno, pues que traemos. Toda la gente aprende, y aquí hay una diferencia muy importante entre el aprendizaje en el puesto de trabajo y la formación en el puesto de trabajo, vinculada al puesto de trabajo. Agustín decía antes, en términos de formación podemos reconocer una diferencia entre quién participa y quién se beneficia en función del espacio que ocupa, de la categoría que tiene, si es A o si es C2. En términos de aprendizaje informal, los estudios que yo he estado leyendo de un grupo de canadienses que hacen un trabajo cuantitativo descomunal por una parte y cualitativo por otra, muestran que en términos de aprendizaje informal aprendemos todos bastante por igual. No hay diferencia de clase social, no hay diferencia de nivel cultural, porque son aprendizajes vinculados a lo que hacemos y necesarios para la supervivencia. Y todos tenemos que sobrevivir lo mismo, seamos director general o seamos peón de carretera. Digo, aprender… todos tenemos que sobrevivir en el puesto de trabajo que tiene sus gratificaciones y sus inconvenientes. Estos canadienses también han demostrado en sus estudios, que vienen haciendo desde hace casi dos décadas, los hacen sobre Canadá, no sobre acá, pero es una sociedad multicultural, con mucha inmigración también. Han venido demostrando que la población tenemos cada vez más cualificaciones formales de las que se aprovechan e incluso de las que demanda el puesto de trabajo. Nos sobra formación. Y eso no quita para que sigamos aprendiendo. El problema seguramente es que el puesto de trabajo en el que estamos no nos permite hacer uso de todo el saber del que disponemos. Y entonces, igual que se dice por ahí, esa leyenda urbana de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, pues otra leyenda urbana podría ser de las cualificaciones que tenemos y que aportamos. El puesto de trabajo también nos capa, decíais antes, nos limita en el poder hacer uso de algunas de ellas. Cuando aprendemos en el puesto de trabajo, aprendemos aquello que necesitamos aprender. Nos dirigimos en busca de lo que necesitamos. No necesitamos que nadie nos motive desde fuera, no necesitamos que nadie nos lo reconozca. Aprendemos porque nos hace falta, que es como aprendemos en la vida cotidiana. Y como os decía hace un momento, no todo lo que aprendemos es necesariamente valioso, deseable, bondadoso. Aprendemos cosas que quizás no están muy bien, pero que nos sirven también para desenvolverse en el puesto de trabajo. Porque el mundo del trabajo tampoco tiene todo maravilloso. Sin duda, muchísimo mejor tener trabajo que no tenerlo. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender en el puesto de trabajo? Bueno, voy... Tengo hasta las dos, ¿no? O como he empezado más tarde me puedo alargar un poco. Bueno, pues entonces tengo hasta las dos. En el puesto de trabajo podemos aprender, sobre todo, conocimiento profesional. La parte del conocimiento a mí me interesa, es importante. Aprender tiene que ver con conocer, con saber. Y saber en sentido amplio, no solo saber hacer una cosa, ¿no? Entonces, el conocimiento profesional se compone por una parte de conocimiento experto codificado. El que es aceptado, el que tiene... al que le damos la categoría de verdadero, ¿no? Que es el conocimiento que por lo general hemos aprendido en la formación, en nuestra formación de base, de origen, ¿no? Conocimiento más científico. Hay una parte del conocimiento profesional que es cultural, que tiene que ver con la socialización, que es más implícita. Y la socialización es tanto en la ocupación que yo estoy desarrollando, porque yo puedo haber estudiado derecho y acabar de juez o de abogado. Y no tienen nada que ver el juez y el abogado, aunque los dos estudiaran derecho, ¿no? Y no solo la socialización tiene que ver con el puesto que ocupo, sino con la organización en la que trabajo. Es distinto que yo me socialice en un trabajo, en un despacho familiar, que lo haga en un gran bufé al que toda la gente que está estudiando ahora derecho aspiraría a acabar trabajando, ¿no? Porque dicen que ofrece múltiples oportunidades. Y luego hay un conocimiento personal, que es el que nos lleva a pensar y a actuar, ¿no? Que nos lo reservamos, pero que es también útil y que nos diferencia en el puesto de trabajo, ¿no? Y todo ese conocimiento lo volcamos en un conocimiento que acaba siendo conocimiento en acción, que es el que utilizamos. Y ese tiene una dimensión, sobre todo colectiva, porque lo utilizamos en relación a otros y hace que el fruto de nuestro trabajo al final sea productivo. Y es un conocimiento situado, contextualizado. Y situado y contextualizado para la tarea concreta que nos ocupa ahora, ahora, repito otra vez, durante estos meses, durante estas semanas, durante el periodo que sea, ¿no? Y que nos hace volcar ese conocimiento. Ese conocimiento académico que teníamos viene en parte de la ciencia básica y en parte, como hemos visto también a lo largo de la mañana, de análisis de casos. Y cada vez más empezamos a dar más valor, de verdad, a los casos particulares, conforme se lo vamos, además, restando a la ciencia, al conocimiento académico general a lo largo de historias, ¿no? A mí me ha resultado atractivo, chocante, sorprendente y peligroso el saber que un robot al que le han hecho ver cientos de miles de biopsias de cáncer de mama, muy concretas, ¿no? Acabe dando con dos indicadores, mientras que la ciencia médica solo ha conseguido dar con nueve. Me alegro por la contribución que supone a la ciencia médica. El robot ha hecho eso gracias a la ciencia médica que había detrás. El día que dejemos de tener esa ciencia y nos fiemos solo del robot, no sé, veréis que soy un poco ludita, quizá. O sea, lo veo atractivo, pero el caso es que los dos modos de pensar son incompatibles. El de la ciencia, el conocimiento generado por la acumulación de saber y el conocimiento generado a partir de un caso particular se chocan entre sí. Y, sin embargo, para el trabajo, para el puesto de trabajo, los dos son imprescindibles. O los juntamos o no sabemos trabajar. Alguien que ha acabado la carrera de Derecho, de Medicina, de Arquitectura, de Pedagogía, necesita hacer prácticas y necesita aprender en las prácticas. Jamás la universidad, jamás la formación profesional reglada podrán preparar a alguien para que día uno del año uno llegue al puesto de trabajo, se arremangue y empiece a hacerlo. No, no funciona así. Hay que combinar ambas cosas. Y para eso sirve la práctica profesional, pero la práctica profesional también está baneada de principios morales, de lo que consideramos apropiado o no hacer para determinadas cosas, y también de creencias ocupacionales. Y las creencias ocupacionales son aquellas que nos hacen pensar que este procedimiento es el adecuado para hacerlo. Y no dejan de ser creencias. Y, como he dicho antes, la mayor parte de trabajos los podemos hacer bien de distintas formas. No hay una única forma. Aunque a veces al BOE le guste señalar que hay una forma que es la que tiene que ser. Y el conocimiento experto que generamos en el trabajo, que aprendemos en el trabajo, lo aprendemos a partir de desarrollar criterios de juicio con los que tomar decisiones. ¿Qué es lo que le faltaba al robot emocional esta mañana? Saber que no puedes estar en una conversación y de repente pasar a cómo te gustaría llamarme y cuando te he dado una respuesta de tal me dices, pues no, así no me llames. Pero, ¿me estás tomando el pelo o qué? Protocolos de actuación que también vamos desarrollando en el trabajo. Algunas veces nos los dictan. Otros nos hacemos nuestros propios protocolos, aunque acabemos encajándolos en los que nos vienen dictados, porque son los que nos hacen trabajar mejor. Y vamos también generando memoria de casos. Esto me lo salto, pero como se queda la presentación os cuento brevemente que aquí hay tres diapositivas en las que hablo de cómo el marco europeo de cualificaciones profesionales habla del conocimiento profesional, de las destrezas profesionales y, finalmente, de las competencias profesionales. Yo llevo años dándole vueltas desde que se publicó leyéndolo y releyéndolo en clase con estudiantes de grado y de posgrado y todavía no he conseguido entenderlo. O lo que he entendido me parece mal elaborado. Sí que hay una cosa que me parece fundamental. Me parece mal elaborado porque pone el conocimiento al principio y la competencia al final. Lo que me parece fundamental es la… Y esto sí que lo agradezco del marco europeo de cualificaciones, que la competencia profesional se describe en términos de responsabilidad y autonomía. Lo cual nos está condenando a que haya muchos puestos de trabajo en los que no podamos demandar competencia profesional, porque tienen muy poca responsabilidad y ninguna autonomía. Entonces, hay que ver también cómo nos manejamos con eso. La competencia, os decía antes, se adquiere gradualmente. Dreyfus y Dreyfus son una pareja que fueron los primeros que dieron con este marco de graduación, con esta secuencia, podríamos decir, de aprendizaje, en la que hay cinco niveles. El primero, el del novato. Del novato que se puede esperar que falle, que se puede esperar que pregunte y que además, si le das una instrucción, la cumpla al pie de la letra. Novatos en Masterchef no los quieren. Quieren gente creativa, que tenga ya algo de conocimiento avanzado. Pero, ¿qué es lo que pasa en el conocimiento avanzado? Cuando ya tienes algo de conocimiento, sigues siendo principiante, pues que vas haciendo cosas y te sale como era un león con no sé qué, y entonces vienen y tampoco te quieren así. Dices, bueno, pero ya no soy novato, pero también van a por ti. Porque el trabajo como Masterchef es selectivo. Vas escogiendo a algunas personas para que hagan el trabajo y vas descartando a otras. Llegamos al tercer nivel, el de competencia. El de competencia, en realidad, aunque es el tercer nivel, podríamos decir que es el de suficiencia. Si yo contrato a alguien de administración pública o si contrato a alguien para que trabaje, me gustaría que por lo menos tire un nivel de competencia suficiente. Que sea capaz de hacer lo que tiene que hacer suficientemente bien, suficientemente bien, pero que sea capaz de hacerlo por sí solo. Que no necesite, déjeme que llame, voy a ver cómo, ¿no? Y eso no quita para que podamos consultar a colegas, ¿no? El hecho de saber a quién tengo que consultar ya es un conocimiento útil y un indicio de competencia que tienes, mientras que otros no lo tienen y entonces no hacen esa consulta y entonces interrumpen el trabajo. Luego estaría el nivel de conocimiento experto, así como un plus, ¿no?, por encima. Y luego ya el de maestro, ¿no? Que es el que, en realidad, el nivel de maestro, decía André Fus, André Fus es el de aquel que es capaz de enseñar, ¿no? Lo digo porque, yo qué sé, pensando, por ejemplo, en fútbol, ¿no? También anteayer, ¿no? Parece como que Messi era, pues así, la gloria de las glorias, no sé si me pregunto, la gloria de las glorias catalanas. Y, en realidad, Messi lo que tiene es un nivel de experto. Hace su competencia sobradamente sobrada, pero yo todavía tengo que ver el día en que Messi enseña a otros a jugar como él juegan. Y ahí ya le reconoceré el título de maestro, ¿no? De alguien que no solo sabe, sino que además sabe compartir aquello que sabe con otros, ¿no? Y sabe, y quienes están a su alrededor saben, tienen la posibilidad de aprender de... No sé si el ejemplo era muy correcto, pero bueno. Esto de la competencia, yo empecé a acercarme a la competencia por Michael Herao, un inglés al que sigo leyendo y que me sigue gustando, que en el año 94, hace ya tiempo, decía que para aprender conocimiento profesional competente, había en realidad que aprender cinco cosas distintas. Y de esas cinco, solo una era competencias. Las otras cuatro cosas que tienen que ver con el conocimiento competente y, por lo tanto, con lo que yo puedo aprender en el puesto de trabajo, es primero a comprender, a comprender la organización en la que estoy, cuáles son los ritmos de la organización, cuáles son los errores de la organización, qué es lo que tolera la organización y qué es lo que no, cuáles son las exigencias de la organización, comprender a los colegas y saber por qué etapa de subida están pasando, por qué nos peleamos por el aire acondicionado cuando llega esta época y uno lo sube y otro lo baja, ¿no? Comprender las situaciones, esto es un apuro de… O sea, hay aquí una urgencia y es una urgencia, como ha habido pocas, y hay que resolverla. Y esto exige unos esfuerzos que en otras ocasiones no se refieren. La comprensión es importante, igual como es la competencia. El conocimiento proposicional, el que hemos aprendido en la formación, también es útil para hacer muchos trabajos. Seguramente no para el de peón caminero, pero para trabajos que ya requieren, para escalas en administración en la que se adquiere formación universitaria, ese conocimiento es imprescindible y hay que traerlo. Y hay que actualizarlo también, ¿no? El conocimiento de los recursos, ¿no? Creo que eras tú quien preguntaba, ¿no? ¿A quién llamo? ¿A quién le puedo preguntar qué cosa que me vaya a contestar y que no vaya luego diciendo por ahí, mira, esta me ha llamado, no lo sabía, ¿no? Porque todo hay en los puestos de trabajo. Entonces, ¿sabes? Que a lo mejor la llamada la tendríamos que haber hecho a esta persona que es quien tiene la información, pero a esta persona mejor no se la pedimos. No sé, en mi universidad, cuando tienes un problema informático, procura siempre evitar pedirle ayuda al informático. Lo siento si hay aquí información. Yo estoy hablando de David, el de mi facultad, ¿no? Porque tiene un conocimiento experto que se reserva y entonces conocer dónde están los lugares o dónde están los manuales te ayuda también y es un conocimiento útil para el desempeño de la profesión, ¿no? Y luego el desarrollo de criterios de juicio profesional. En el 94, Herauta hablaba de que al aprender en el puesto de trabajo aprendíamos de estas cinco cosas y recalco las cinco porque el conocimiento proposicional, el más teórico, también lo aprendemos en el puesto de trabajo y también lo aprendemos de forma informal, no solo asistiendo a cursos, pero una década después ya había cambiado de cinco a ocho tipos de contenido, de conocimiento que se pueda aprender, que había desarrollado aquí, ¿no? Y que incluían trabajar en equipo, incluían también toma de decisión y solución de problemas e incluían desarrollo personal como un ámbito de aprendizaje en el puesto de trabajo. Y un ámbito de aprendizaje que se puede encontrar, hagas el trabajo que hagas. Y que se puede encontrar, hagas el trabajo remunerado o hagas trabajo doméstico o hagas trabajo de cuidado de tu padre anciano o hagas trabajo en una organización voluntaria, de muchas formas distintas, ¿no? ¿Y cómo aprendemos? El modelo clásico de que podemos aprender de la práctica y además si la práctica es vicaria, mejor, ¿no? Vemos cómo otros lo hacen y repetimos, ¿no? O por nuestra propia práctica o reflexionando sobre la práctica y además siendo críticos sobre la... Y además colaborando con... Esto es demasiado utópico, esto raramente existe, pocas veces se da, no hay tiempo en el puesto de trabajo para andar reflexionando, nos acortan el tiempo para ver cómo alguien hace el trabajo para que luego nosotros pasemos a hacerlo ya, para ser críticos hay menos tiempo todavía y para colaborar, si somos en tono crítico y reflexivo, pues se complica la cosa, ¿no? Eso es lo que Colp también llamaba pues el círculo del aprendizaje experiencial, donde tú empiezas teniendo una experiencia, observas, reflexionas, luego de ahí abstraes y al final acabas también experimentando y tal, bueno, es un círculo que sería deseable pero que pocas veces se da. El aprendizaje informal en el puesto de trabajo sucede de forma más atropellada, ¿no? Voy acortando porque si no os vais a ir y no quisiera que os fuerais, ¿no? Aprendemos desde la vida adulta, pero por lo tanto tomando la iniciativa cuando somos adultos nos caracterizamos por ser adultos porque somos independientes, porque no nos gusta tener a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y tampoco en términos de aprender, entonces vamos a buscar aquello que nos interesa aprender. Como personas adultas aprendemos ahí de forma parecida como lo hacen los niños, por alternancia, por experimentación, ensayo y error y por transferencia de lo que hemos visto en una cosa y lo trasladamos a otra situación. Eso es de forma creativa y esa creatividad es lo que nos permite aprender. Y el puesto de trabajo, sin embargo, en ocasiones nos limita la creatividad, ¿no? Y, bueno, pues aprendemos también ahí, pues como aprendemos las personas normalmente, sobre todo cuando hay alguien que nos está enseñando, escuchando con atención, pero también reaccionando, resistiéndonos, rechazando. No hay proceso educativo formal en el que no haya algo de rechazo, de resistencia y en el aprendizaje informal las resistencias también las llevamos incorporadas, aunque son menores. Al final aprendemos para producir, pero producimos también para seguir aprendiendo y si no, procuraremos, si fuera posible, cambiarnos de trabajo o estaremos tan insatisfechos en nuestro puesto de trabajo que buscaremos escaquearnos de nuestro puesto y entonces el resultado ahí es negativo, ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda a aprender de forma informal en el puesto de trabajo? Recibir una evaluación. Una evaluación nuestra, primero, y del resto de personas, por otra parte. Recibir evaluación no en el sentido de recibir un reconocimiento certificado, por supuesto no recibir una evaluación que nos recompense, nos premio, nos castigue con complementos salariales o con condiciones laborales. No, porque si hacemos la evaluación así de formal, entonces la evaluación no sirve para aprender, sirve para prepararnos para la evaluación, que es lo que sucede en los sistemas de educación formal. Para que la evaluación sea útil para el aprendizaje informal, tiene que ser una evaluación de carácter formativo en la que vayamos tomando conciencia de qué es lo que está sucediendo, tomando la iniciativa y en la que, si hay algo de progreso, pues sí, lo podamos hacer público, compartir con los demás, ¿no? ¿A quién llamaste? Para que, si yo tengo el mismo problema, la pueda llamar. ¿O te puedo llamar yo a ti, si me pasa, no? Hacer qué es lo que redunda en beneficio de nuestro desempeño laboral y del propio puesto de trabajo. Esto de la evaluación es complicado, sobre todo porque el trabajo es un espacio jerárquico y si quien nos evalúa es quien tiene un rango jerárquico superior, está cortando las posibilidades de desarrollar aprendizaje informal. Se lo ocultaremos. Aprenderemos cosas de las que no tendrá idea porque nos lo reservamos para nosotros. Como nos reservamos otras cosas en la vida laboral porque nos ayuda a defendernos, porque vamos con confianza pero también con cierta desconfianza siempre ante situaciones, problemas, eventos. Mira a este qué carrera más meteórica lleva o mira a este cómo está haciendo lo posible para que yo lo pase mal o a ver ahora cuando nos organicemos las vacaciones. El trabajo es un espacio conflictivo y entonces aprendemos también en esas situaciones conflictivas. ¿Qué condiciones tendrían que darse en el trabajo para promover procesos de aprendizaje? A ver, hay tareas que son propiamente de aprendizaje aunque tengan lugar en el puesto de trabajo. El que te pongan a alguien de supervisor o de coach o de mentor. El que durante un periodo te digan ponte al lado de esta persona que sabe manejar esta máquina y tú la aprendes. O este programa y tú te fijas en cómo lo haces. El que nos organicen excepcionalmente vamos a ver va a visitar tal sitio o tal otro. Lo que estáis haciendo la mayoría esta mañana de participar en una jornada de formación en horario laboral. O sea, son cosas que tienen que ver con el puesto de trabajo pero que tienen un propósito claramente formativo. Aunque todas ellas tienen que ver con la producción que se nos va a encargar. Estudiar, trabajar para sacarse una calidad. Detrás de todos estos procesos para que podamos aprender de verdad tenemos que ver que el trabajo al que van vinculados tiene algo de valor que yo reconozco el mérito que tiene ese trabajo el significado que tiene ese trabajo y en segundo lugar para que yo pueda aprender ese trabajo tiene que tener además un componente de reto para mí. Sea el que sea pero si el trabajo carece de valor y o de reto y casi lo dejaría en O necesita que se den las dos si pondría la I necesita que se den las dos circunstancias cuando ya no tiene valor y cuando ya no tiene reto mi aprendizaje hacia ese puesto de trabajo se limita porque ya lo necesito. Es el valor y el reto lo que me hacen necesitar seguir aprendiendo. Hace falta como os decía antes confianza y compromiso claro hablar de confianza y compromiso en una época con tan altos índices de desempleo con tanta rotación laboral con puestos que es complicado y sin embargo es una condición que favorece el aprendizaje y la ausencia de esta condición dificulta el aprendizaje o hace que lo que aprende la gente sea algo que se apropie y que se lleve en esa supervivencia pero más para la supervivencia que para la producción. Y la evaluación que recibimos en torno a esas cosas por recalcar la importancia de la evaluación puede ser orientada a la tasca concreta y alguien nos corrige y esa tiene que ser en el instante como cuando un niño se porta mal y te dicen si les castigas que sea ya no te esperes a que vuelva el otro el viernes por la tarde. Y hay otra evaluación que tiene que ser más estratégica a largo plazo. Esta segunda es tan útil como la primera es útil para el desempeño de un puesto de trabajo en la perspectiva más de carrera profesional y la practicamos o la ejercemos mucho menos. Y como practicamos más la primera y la primera es a corto plazo y referida a la tarea la primera la practicamos mal para decir así no que para decir así sí. Con lo cual perdemos también potencial de la evaluación para el aprendizaje. Pero hay además en el puesto de trabajo actividades directamente productivas que siendo productivas tienen como podríamos decir como efecto colateral el aprendizaje. Es un efecto colateral deseable pero son actividades que no pretenden enseñar ni que aprendamos. Participar en procesos grupales sean los que sean. Trabajar con otras personas. Consultar a otras personas. Atender a tareas o a funciones que te encomiendan que son más complejas de las que tienes. Solucionar problemas, experimentar, consolidar lo que sabes, ampliar, mejorar alguna de tus destrezas. Trabajar con en el caso de las administraciones con ciudadanos o con clientes, con proveedores. Todas esas tareas son tareas productivas que hacemos con frecuencia y que nos dan pie a aprender. no solo a mejorar nuestras competencias, a aprender en esos hasta ocho elementos incluía este erao. Entre ellos el desarrollo personal. Los canadienses estos, erautes de Inglaterra, los canadienses dicen que han encontrado también que una variable que suele estar presente en el aprendizaje informal orientado al trabajo de la que la gente cuando la entrevista suele dar cuenta y a ellos les sorprendió porque jamás fueron a preguntar sobre ella pero cuando se encontraron con que la gente les hablaba de algo así pues al final le pusieron una etiqueta y le pusieron la etiqueta de aprendizaje espiritual. Espiritual no en sentido religioso sino aprendizaje satisfactorio de bienestar personal en el que uno se encuentra a gusto consigo mismo y eso es un aprendizaje que la gente también adquirimos en el puesto de trabajo y nos resulta valioso aunque sea para irnos a hacer yoga luego con tres y seguir desarrollando esa dimensión espiritual más que en el trabajo en sí voy acabando ¿qué es lo que hace falta para sacarle partido a esos procesos que son procesos productivos? primero tomar decisiones y estas las toma la gerencia los directivos sobre cómo asignamos y estructuramos el puesto de trabajo para permitir que la gente que está ahí tenga esas oportunidades de aprender si las decisiones sobre la organización del trabajo no facilitan el que distintas personas desempeñen esas tareas pues estaremos limitando sus posibilidades y oportunidades de aprendizaje ¿no? facilitar el encuentro y las relaciones con otras personas y otras personas muchas veces aprendemos más esto dicen también quienes estudian esto no de quien nos han encargado que nos enseñe en el puesto de trabajo no de nuestro coach no de nuestro mentor no de nuestro tutor de prácticas sino que aprendemos de otras personas que acaban siendo personas significativas para nosotros porque nos caen bien porque venimos juntas en el metro porque somos del mismo equipo de básquet por lo que sea y eso da juego ¿da juego para qué? para sentirnos reconocidos y para sentirnos miembros de una organización y el reconocimiento y la pertenencia son elementos que hay que sumar a la motivación para despertar procesos de aprendizaje entonces también hay que potenciar esto ¿no? que repito en la época de relaciones laborales en la que estamos es a veces pedirle un poco peras al olmo y también permitirnos desarrollar nuestras propias expectativas individuales tener sentido de carrera de progresión profesional de saberme competente de ver que yo no era capaz de hacer esto antes y ahora ya soy capaz y quizás sea capaz de hacer otras cosas en el futuro más adelante no delimitarnos y decir como este es mi puesto como esta es mi categoría como esta es mi escala hasta aquí no tengo por qué aprender aprender más ¿no? y y acabo con con esta si me dejas Joaquín en el fondo yo creo que por resumir a lo que me iría es a mucho de lo que sabemos de lo que yo sé de la literatura que he estudiado de la investigación que he hecho sobre aprendizaje en el puesto de trabajo que es aprendizaje informal aprendizaje tácito tiene que ver no tanto con procesos formales de formación y posteriormente reconocidos sino con decisiones de la organización del trabajo que hablan de si una organización tiene una cultura lo que otra inglesa Karen Evans llama un entorno expansivo que facilita el aprendizaje donde la gente puede encontrarse a gusto ¿no? y por expansivo no estoy pensando en cuando nos ponen estas fotos de Google y así acabo la mañana igual que que la habéis empezado ¿no? de las oficinas de Google ¿no? hay todo acristalado cosas de colores juguetes no hay es todo como muy informal ¿no? la gente con sus deportivas no, no un entorno expansivo es un entorno en el que hay confianza con las otras personas en la que encuentras apoyo entre la gente en lugar de ir poniendo piedras ¿no? e ir compitiendo por ver quién llega antes al final de la carrera en la que es posible dar y recibir feedback evaluar entre colegas entre iguales sin sentirnos juzgados y sin culpabilizar a la gente a la que estamos evaluando aprendiendo lo posible de las experiencias positivas de las negativas también aprendemos ¿no? pero tratar de rescatar lo positivo aprendernos solo de los colegas también de la gente a la que nos dirigimos con la que trabajamos ¿no? de los clientes y esto no tiene nada que ver con considerar con estos desarrollos nuevos de la psicología positiva ¿no? o del cliente interno aprender también de quien se beneficia de nuestro trabajo ¿no? tener posibilidad de emplear nuestro conocimiento profesional dentro y fuera de la organización yo he tenido los seis últimos años a mi padre enfermo de demencia y parte de los aprendizajes que finalmente he reconocido como que he hecho en estos seis años y que hace tres años habría dicho que era tiempo inútil el que pasaba con una persona que no se entera de que estás ahí y tal son aprendizajes que están revirtiendo en la actualidad en mi puesto de trabajo ¿no? no son remunerados no son reconocibles no son y fueron fruto de la necesidad de aprender a convivir con una persona demente que de repente estaba 24 horas contigo y y tenías que gestionar ¿no? darle una dimensión emocional al al trabajo que es la que al robot le faltaba un poco esta mañana ¿no? quizá dentro de poco ya la tienen ¿no? tener la oportunidad de discutir y de revisar los incidentes que han ocurrido en el trabajo y esto es algo que practicamos con muy poca frecuencia solemos una de dos o bien echar tierra por encima para olvidarlos rápidamente o bien rescatarlos pero rescatarlos para reafirmarnos más en el desgarro que eso ha supuesto ¿no? y eso es eso es un montón de ¿cómo era lo de estos días? es una la la dorsal esto de la corriente de aire esta la dorsal sahariana ¿no? como una confluencia de elementos que hacen que suceda hay una tormenta perfecta bueno pues la tormenta perfecta en el trabajo muchas veces viene de algo que sucedió ¿no? y eso lo ves a veces ¿no? y dices bueno esto es esto es como la hipoteca del banco pero la del banco espero algún día amortizarla y esto parece que no lo voy a considerar me jubilaré y todavía me recordarán aquello que sucedió en aquel momento ¿no? en definitiva poder orientarnos a mejorar los procesos de trabajo para trabajar también más a gusto que es algo imagino que deseable para todos ¿no? gracias por vuestra atención que esto del aprendizaje en el puesto de trabajo tiene miga de hecho algunas referencias dicen es algo más que hablar de competencias exige condiciones la evaluación la cultura de la productividad etcétera tienen incidencias yo abriré ahora un turno de intervenciones que en función del tiempo será cerrado tres o cuatro intervenciones pido que sean breves y le daremos la palabra a Fernando para que responda o comente algunas de estas intervenciones y clausuraremos rápidamente por lo tanto intervenciones preguntas cuestionamientos alguna cuestión dicen que los humanos tienen una dimensión biológica que es potente en algunos momentos yo mientras llega el micrófono sí que le haría una que es aunque sea brevemente el rol de las condiciones laborales al final el aprendizaje tiene un factor de motivación de responsabilidad en realidad las condiciones pueden constreñir de tal manera que limiten esa posibilidad de aprendizaje o no hola bueno antes que nada no voy a hacer ninguna reflexión porque ahora mismo se me agolpan muchas cosas en la cabeza y necesito tiempo para procesarlas exacto sí que se me ocurría una pregunta a los estudios canadienses a los que has hecho alusión que hablaban eso un poco de de la capacidad que tiene todo el mundo por igual independientemente de su nivel de formación o nivel académico de aprender informalmente esos mismos estudios u otros hablan sobre cómo la gente puede tomar conciencia de esto de que están aprendiendo continuamente es un poco la pregunta de todo este proceso que has explicado también y todas estas al final cómo hacemos que la gente sea consciente de que está continuamente aprendiendo alguna otra cuestión bien por lo tanto le doy la palabra a Fernando y si quiere contestar a las dos cuestiones que se han planteado si quiero y si puedo a ver la primera que planteabas tú sin duda las condiciones laborales a ver las condiciones laborales influyen influyen mucho una de las cosas que me empezó a llamar la atención de Michael Eraut es él durante mucho tiempo estuvo trabajando en centros hospitalarios viendo cómo la gente aprendía en centros hospitalarios entonces la calidad de la atención a un paciente dependía no sólo de la cualificación profesional del cirujano sino de el el mozo que empujaba la camilla para llevarle de un sitio a otro de la atención a la familia al final era un montón de gente la que hacía que al final la experiencia de quien iba a ir porque lo necesitaba porque al hospital vamos sólo cuando cuando es preciso funcionará bien y entonces empezó a ver que eran equipos de trabajo multiprofesionales y además con gente de distintas jerarquías profesionales pero las distintas relaciones de poder que hay ahí establecidas dan lugar a efectos muy curiosos por ejemplo él descubría que el equivalente ahí en Inglaterra para los médicos mir aquí cuando llega un médico mir que se ha tirado seis o ocho años estudiando en la carrera que ha sacado la prueba que ha estudiado que ha estado en el hospital porque la medicina tiene prácticas o visitas durante mucho tiempo cuando llega el mir durante los seis primeros meses a quien se arrima es al personal de enfermería porque es la gente que le cuida le hace caso porque para los doctores es el mir es el último mono le atribuyen ese papel del novato el que está a años luz de donde estoy yo ¿qué pasa? que seis meses después ese médico mir ya está mirando a las enfermeras que le ayudaron a ubicarse en el hospital por encima del hombro y se ha hecho se empieza a rimar a los otros médicos que no obstante le siguen tratando como el principiante avanzado este ya se ha sido un poco en el hospital pero todavía paga algunas novatadas y tal eso por lo que toca a un espacio como es el de la sanidad donde la carrera profesional tiene un sentido claro y donde tú empiezas y sabes que es un trayecto a largo plazo donde no hay paro no hay si nos vamos a muchos otros puestos de trabajo donde y sobre todo si salimos ya de la administración y vamos a empresa privada donde los contratos son temporales donde los contratos son parciales donde los contratos son a turnos y cuando tú estás en un turno te están cambiando la gente con la que estás con lo cual también cuesta más establecer relaciones con el equipo de trabajo sentirte reconocido identificado nos aislamos más incluso aunque estemos en una sala como esta de grande tantas sillas como esta cada uno trabajando en nuestro cubículo dificultan y cuando además te están diciendo no no es que lo que tú has estudiado no va a tener que ver con lo que con lo que trabajarás que eso para mí también pues el ejemplo o sea si a mí me hablaban de esto hace 20 años decía bueno yo conozco un ejemplo Jordi Puyol que estudió medicina y fue político profesional toda su vida pero lo ponía como excepción y ahora parece que es como lo corriente pero además en lo que trabajas ahora no sé en lo que trabajarás dentro de y entonces dices bueno ahí qué perspectiva de carrera tengo yo que me invite a mí a seguir aprendiendo para el desempeño de este puesto en las ocho categorías que plantea ERAUT la competencia profesional que es lo que tiene que ver con el desempeño técnico de la tarea que te corresponde cae al último lugar en las prioridades y todas las otras áreas sobre las que se puede aprender son más importantes son más potentes también mucho del aprendizaje informal vinculado a las ocupaciones tiene que ver con la historia de la tradición industrial del movimiento obrero de un sentido colectivo de la profesión tú eres estibador y eso te define tu identidad profesional eres la de lo que tú eres o minero o metalúrgico y ahora esas identidades profesionales están mucho más difuminadas las buscas más en las redes y en los contactos que tienes que no en lo que te define profesionalmente y lo que te definía era lo que iba vinculado a esa competencia esa destreza más manual o intelectual según los casos que te permitiera hacer voy ahora a tu a tu pregunta estos estudios son estudios sobre todo de gente de sociología de psicología que están más interesados en describir lo que hay que no en transformar lo que hay lo que sí que han advertido es en su trabajo de investigación no tanto en el cuantitativo porque desarrollan desde hace una década dos encuestas que van replicando cada dos años de forma masiva y son encuestas de estas cerradas con tratamiento estadístico entonces de eso no hay mucho que decir pero por lo que toca el trabajo de investigación cualitativa que hacen donde van entrevistando a gente para confirmar los resultados de las encuestas y tal han entrevistado a gente trabajadora remunerada pero están en paralelo entrevistando a gente que se dedica al trabajo doméstico y del cuidado de niños y o ancianos no remunerado a gente que se dedica a ese mismo trabajo de forma remunerada y por lo general mal remunerada y en condiciones más complicadas a gente con discapacidad que se ha incorporado al puesto de trabajo y que tiene que buscarse la vida para realizar las tareas que tiene encomendadas de forma distinta entrevistando a esta gente acabaron entrevistando a esa gente sobre sus aprendizajes informales en el resto de ámbitos de la vida cotidiana donde también tiene que aprender a sobrevivir y por lo tanto generan otras formas de hacer cosas pero al final a lo largo del día hacemos un montón de cosas a inmigrantes que están desempeñando puestos de trabajo y que entonces tienen que adquirir un conocimiento de la cultura de Canadá de la sociedad en la que están por ejemplo tienen un trabajo interesante con inmigrantes chinos en Canadá donde uno de los aprendizajes más importantes tiene que ver con cocinar de forma occidental porque es gente que venía con una experiencia profesional en China donde no cocinaban porque compraban además de camino al trabajo entonces compraban mucha comida callejera y que tienen que aprender no solo a cocinar sino a comprar y no solo a comprar sino a comprar una vez a la semana y no a comprar mientras van o vuelven de o sea una serie de complejidades en su vida que tienen que ver con su condición laboral que les facilita o les impide determinadas cosas entonces en esos trabajos cualitativos esos procesos de entrevista sí que dan lugar a que la gente se haga consciente de todo lo que sabe que estaba oculto y del potencial que ese aprendizaje tiene y se empieza a sentir más reconocida más capaz más potente en el lugar en el que está que lo que está acostumbrada a tratar claro cuando estamos hablando de amas de casa o de personas que tienen a su cargo a niñeras o cuidadoras de ancianos o personas con discapacidad el subidón en términos de autoestima de reconocimiento de competencia de sentimiento de utilidad varía respecto a el ser tachados de la persona torpe o la persona incapaz o la persona que desempeña un puesto de trabajo de baja cualificación que lo es tienen publicado bastante su trabajo en dos web los estudios son Wall como pared y NOL N-A-L-L V-A-L-L y yo creo que es www.wallnol.ca de Canadá no estoy seguro Livingstone es el investigador principal y yo lo que he leído se lo he leído en inglés sé que en Argentina hay un grupo de gente en la Universidad de Buenos Aires que está tratando de replicar parte de ese estudio allí y entonces están haciendo una adaptación de la encuesta con lo cual habrá una versión española de América más que castellana